Muy buenas tardes, nos encontramos acá desde el Quinta Teresa, viendo y observando las bandas que representarán el día de hoy en Norte de Santander. Pues vamos a conocer un poco más de las nuevas representantes de cada municipio y vamos a hablar más con la reina actual de Norte de Santander, que nos va a comentar más sobre este acto que se desarrollará el día de hoy para poder conocer a esas nuevas representantes de cada municipio. Le damos la bienvenida a la señorita Norte de Santander, que nos va a hablar sobre el día de hoy de este acto que se desarrollará. Bienvenida, ¿cómo es tu nombre? Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Bellicaterina Torres García, mi team Norte de Santander. El día de hoy iniciamos como tal la competencia para buscar nuestra nueva reina, mi team Norte de Santander 2024, y el día de hoy vamos a hacer la imposición de bandas donde cada candidata se apropiará de su municipio y dará lo mejor para representarlo a nivel departamental y al ganar a nivel nacional. Cuéntanos un poco más sobre toda esta experiencia que has adquirido tú siendo actualmente Norte de Santander. La experiencia la verdad ha sido mucha en todos los aspectos. Siento que me ha ayudado mucho hacer las cosas con pasión, con amor, con dedicación, por supuesto hacer relaciones seguras junto con la organización y crear vínculos que nos ayudaron a crecer juntos y a ganar esta experiencia que siento que me han fortalecido y me han formado. Y pues ya casi se cumple un año, ¿no? Y siento que ha sido muchísimo el tiempo que he estado como ahí recibiendo apoyo de ellos y por supuesto dando lo mejor de mí, mostrando mis habilidades. ¿Qué representantes importantes han estado del lado tuyo, de la mano tuya? Representantes de... Sí, pues esas personas que están acompañándote el día de hoy también, que te han acompañado en lo transcurrido de tu banda. Bueno, primeramente mi familia, mi familia siempre me apoyó, y la organización, todo el equipo, hemos estado trabajando siempre en lo mismo, mi team Norte de Santander, y siento que todas estas cabezas siempre apuntando a lo mismo, hemos logrado impactar de manera muy positiva y mucho más grande a nivel nacional y departamental. Bueno, también queremos conocer, ahorita tú estás estudiando, trabajas, ¿qué haces actualmente también? Yo estudio fisioterapia, actualmente pues soy también modelo, y en eso prácticamente me dedico y también a cumplir con las organizaciones de mi team Norte de Santander. ¿Cuál es el mensaje que quieres enseñarle representando y que has representado a Norte de Santander a todas esas personas que nos están viendo? Bueno, el mensaje yo diría que es apropiarnos más de nuestra cultura. He oído a muchas personas denigrar de Cúcuta y de Norte de Santander, cuando siento y he tenido la posibilidad de ver que Cúcuta es una ciudad madre, y que aquí han salido personas a nivel nacional e internacional que han marcado, digamos así, un después de. Entonces siento que Norte de Santander tiene cosas muy bonitas para valorar y cuidar. Vamos a darle también la bienvenida a la Virreina también, que nos va a comentar más sobre ese día de hoy. Y también tú como Virreina, ¿qué experiencias has vivido después de todo eso? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien. Soy Ángela Aniela Patiño Nieto, actual Virreina de Norte de Santander. La experiencia que he tenido con mi Cín Norte de Santander por los momentos ha sido acompañarlos a los eventos, ha sido muy bonita en realidad mi experiencia con ellos fue muy increíble, me ayudó mucho primeramente a tener más creencia en mí, a tener amor propio, algo que no me acompañaba tanto anteriormente, y con ellos, con lo que hemos podido vivir, creció eso en mí, y eso es lo que más he valorado. ¿Cuántos años tienes, qué haces actualmente, estudias o laboras? Actualmente estudio Química Industrial en la Universidad Francisco de Paula Santander, tengo 18 años de edad, soy bailarina profesional y modelo. ¿Qué le dirías a todas esas niñas y mujeres que también quieren ser como tú y representar Norte de Santander? Bueno, primero que todo, que crean en ustedes, eso es lo primordial. Nútranse, créanse hermosas, ustedes son lindas, cada una tiene su belleza, y todas son muy valoradas en Norte de Santander. Bueno, muchísimas gracias, pues acá nos encontramos con la Virreina de Norte de Santander actualmente, vamos a hablar también con uno de los representantes más importantes el día de hoy, le damos la bienvenida a Gael, quien nos va a hablar más sobre lo que se va a desarrollar el día de hoy, la imposición de bandas y Miss Team Norte de Santander. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. Sí, estamos en el evento de apertura e iniciación de la cuarta edición de Miss Team Norte de Santander. Afortunadamente hemos tenido una excelente acogida del público, los entes gubernamentales, las empresas privadas, creo que el pueblo norte santandereano está respondiendo asertivamente al llamado y a la intención que tiene Miss Team Norte de Santander, el compromiso con la juventud norte santandereana de promover los valores que exalten nuestra idiosincrasia norte santandereana precisamente. ¿Cómo ha sido todo este proceso de organización, de la imposición de banda, de poder resaltar a esa nueva Miss Team Norte de Santander? Maratónico. Cada evento es maratónico porque tanto yo como mi equipo como las reinas damos nuestro 100% para que cada evento sea lo mejor posible. Unimos esfuerzos con compañías nacionales e internacionales como AHF Colombia, Secretaría de Turismo de Norte de Santander, la Gobernación de Norte de Santander. Siempre estamos respaldados por todas estas entidades que nos brindan el apoyo y el respaldo para poder crecer como entidad y como organización. Para finalizar, ¿qué buscan en las nuevas representantes? ¿Qué es eso que llama la atención, las cualidades de cada una? Bueno, el concurso tiene tres objetivos principales. El primero es la integración interdepartamental, que como municipios entendamos que Norte de Santander está compuesto por 40 regiones, sitios o lugares que cada uno tiene mucho para ofrecer. Entonces, esa es nuestra principal bandera. Además de eso, la segunda puede ser que las candidatas tengan un desarrollo, un crecimiento a nivel personal y profesional a través de la experiencia. Y el tercero, pues la finalidad, se podría decir que principal, es escoger la representante de Norte de Santander para concursos nacionales. En este caso, el Mistín Universo Colombia, que es el concurso de categoría más importante. Respondiendo a tu pregunta del perfil, ¿qué buscamos? Buscamos una chica que tenga talento, que tenga cualidades, destrezas, pero también tenga humildad, que tenga valores que exalten a la mujer norte santandereana, porque cuando una chica llega con su banda de Norte de Santander a un concurso, representa no solamente a la organización, no solamente a mí, no solamente a su familia, sino a todo el departamento. Entonces, tenemos ese gran compromiso de dejar a las mujeres norte santandereanas muy bien paradas a nivel nacional. Y bueno, un mensaje para todas las personas que nos están viendo, para que también estén atentos acá al evento que se va a desarrollar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, cada vez me sorprendo más de la acogida que ha tenido el público hacia el concurso. Estoy muy complacido de ver la respuesta que han dado a este evento, que con tanto esfuerzo hemos diseñado para ustedes, para Norte de Santander, para que se sientan orgullosos de nuestras mujeres, porque una mujer no solamente es bella superficialmente e interiormente, sino que una mujer, sobre todo las norte santandereanas, tienen una belleza integral, que es capaz de romper barreras, de romper paradigmas y fronteras. Entonces, eso es como lo que queremos exaltar y queremos darle ese mensaje de agradecimiento a todo el público que nos ve y que nos apoya. Bueno, muchísimas gracias a Gael para poder comentarnos más sobre este evento que se va a desarrollar. Veamos acá, están las bandas que se van a dar imposición el día de hoy en este concurso. Además de eso, pues, estarán todos los municipios de Norte de Santander. Se conocerá a la nueva representante de Miss Team Norte de Santander. Y pues los invitamos a todos para que estén atentos, compartan este live, comenten este live, para que todos se enteren de este nuevo concurso que se está desarrollando y para que conozcan más sobre la nueva representante que va a ser Miss Team Norte de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!